CB125F, es Twister, es Honda. ¿Cómo le va? Muy buenas, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo están por acá? ¿Esperando? Muchos comentarios, muchísimas gracias. Realmente este motor era muy esperado, el de la Honda, el PCX 150, el del scooter. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo un impacto árbol en toda Latinoamérica, en Europa, con tan solo 150 centímetros cúbicos, salió también Yamaha a competir con algo parecido, está Kinko también en el mercado, está Zim, ojo con la calidad de Zim. Es impresionante la calidad y el rendimiento de los scooters de Zim también. O sea, hay una gran competencia hoy, se viene TBS, que ha presentado un scooter en la República Argentina con soluciones, bueno, maravillosas, con mucha tecnología, especialmente la conexión del celular al tablero, para poder sacar la rueda trasera, el tema de frenos, hay un montón de cosas muy lindas de ver, que por supuesto le vamos a ir mostrando. Entonces, claro, teníamos que mostrar scooters. Nosotros en nuestra página www.mecanicadelamoto.com pronto le vamos a ofrecer un curso completo de iniciación a la mecánica del scooter, como hoy le ofrecemos uno que dice iniciación a la mecánica de la moto, pero bueno, esto es otra cosa. Así que estamos trabajando muy duro, trabajamos con la gente de Kinko, con la X-Down 250, para poder mostrar toda la electrónica, la inyección, la EQ, todo lo que tiene adentro, pero este motor, este y en esta moto de Honda, ha causado sensación, bueno, el sistema eléctrico, como les mostré la vez pasada, la sencillez del radiador lateral, todo el circuito de refrigeración de un solo lado, realmente interesante, muy interesante. Así que, hoy seguimos desarmando la distribución, la tapa que tiene adentro del cárter, vamos a ver si llegamos al variador, si no, lo dejaremos para el otro programa, pero no me apuro. Lo hago lentamente, contesto las preguntas en la semana, ahí en nuestro canal de YouTube, ustedes ya saben, o a través de cualquiera de mis redes sociales, y por supuesto, no se queden con ninguna duda. Pregúntenme, porque yo contesto todos los días, todas las preguntas que ustedes me hacen. Y vamos despacito avanzando y desarmando, y conversando en el taller, como si ustedes estuvieran acá. Lo que sí está acá, porque si esto, si no, no sería posible, es la gente de Libra. Libra es una compañía de seguros para motos, solamente para motos, son especialistas en motos, saben hacerlo muy bien, ofrecen el mejor seguro, las mejores prestaciones al menor precio. ¿Por qué? Y pues trabajan en esto. Libra seguro, hágame caso, llame al 0800-888-5427. Actitud libre, usted ve que dicen en el fútbol también, que hay publicidad de Libra, con los muchachos que nos acompañan todos los fines de semana con la pasión de multitudes, vergonzoso lo que pasó en la Argentina con la de Riverioca, pero eso no es fútbol, eso es una manga de malandra, delincuente, no tiene que ver con el fútbol. Pero bueno, actitud Libra, ¿cuál es la actitud Libra? Es la actitud de atenderte bien, estar preparado, predispuesto para solucionarte los problemas y darte todo lo que vos esperás de un seguro. Actitud Libra, actitud asegurada. El Ayon Moto, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto. Bueno, habíamos quedado el otro día aquí a la altura de la tapa de cilindro y vamos a empezar a desarmar la distribución. Lo pongo así porque se ve un poquito mejor, ¿cierto? Se ve un poquito mejor. Bueno, si actuar desde el tornillo este, que usted ya sabe, es para que lo tengamos y no se nos escape el empujador, yo voy a sacar el empujador de la cadena de distribución porque tengo que trabajar con la distribución, entonces hay que sacarlo. Vengo, se va levantando solo porque el resorte se va liberando, el cric que va abriendo y ahí vamos saliendo con todo. Ahí está. Bueno, ya ustedes conocen esta pieza, estirador automático, si sacan acá con un destornillador lo comprimen en el momento de armarlo para que se lo deje armar tranquilo. Tiene una juntita de papel nada más en este plano y actúa directamente sobre el empujador que tiene, este empujador sobre la plancha que tiene para estirar la cadena de distribución. Tiene una guía y la banda estiradora que ahora la van a ver porque ahora vamos a sacar todo, voy a tener el pivot por acá abajo o no sé si en algún tornillo arriba porque el motor este no lo desarmé. Lo que sí voy a sacar porque tengo miedo de que me lastime o molestarme, fíjense, son los pernos separadores que sostienen al radiador. ¿Por qué sacarlos? Bueno, porque están en saliente, ¿ven? Entonces por ahí nos puede molestar. Preferible cuando hay cosas de estas así. Si no lo van a armar inmediatamente, lo tienen que desarmar, después lo ponen de vuelta. Pero por ahí se traba algo. Yo el volante ya lo saqué, lo tendría que haber sacado antes en realidad. Pero son cuatro. Son unas piezas perfectamente hechas, de un torno automático. Ahí está la piecita que son los separadores que nos permitían poner el plástico y atornillar el radiador con sus separadores de metal. Cuatro. Ya lo ponemos ahí adentro y ya quedó malisito, no nos molesta más. Sacamos el estirador que ya lo vieron y nos queda aflojar el engranaje del árbol de levas que tiene dos tornillos allen. Ahí lo vamos a sacar. ¿Se ven los tornillos allen ahí adentro, Pedro? ¿Se puede hacer foco ahí? ¿Te lo ilumino con esto o no gana nada? Pues está adentro de todo, ¿eh? ¿Ven? A veces esto sirve, ¿ven? ¿Se ve mejor? Tiene dos tornillos allen ahí. Que son los que fijan el engranaje del árbol de levas al árbol de levas. Ahí va. Hay que tener cuidado que no se te caigan. Lo posible, hacer lo posible por agarrarlos, capturarlos. Ahí está el otro. El engranaje tiene una guía, ahora lo van a ver, marcada, que es para poner... Ahí ya se cayó el engranaje. La bomba de agua, la bomba de líquido refrigerante. Bueno, ahí ya lo solté, porque lo que vamos a hacer, ya lo solté al engranaje, ¿ven? Quedó suelto. Si lo tenés que desenganchar, lo podés tener desde acá, sacarle la cadena para adentro, pasa que hay que desengancharla y tener el engranaje. El espacio es bastante reducido, pero para armarlo es fácil. Ahí está la cadenita y ¿ves cómo es el engranaje? Mirá si tiene tecnología de engranaje. Usted me dirá, ¿pero qué tecnología tiene si es un pedazo de fierro dentado? Miren, le voy a explicar algo. Para hacer este reundido, para que salga barato en una sola pieza, ¿ven que es como una corona con reundido? Bueno, este reundido tiene que tener mucha precisión para que después quede la redondez y cuando hago los orificios. Si no tengo que andar mecanizando todo y si yo mecanizo todos los pasos normales, esta pieza sería inalcanzable lo que costaría. Está hecha perfecta, económica y con un engranaje con reundido hecho de un golpe. ¡Una maravilla! El que sabe de ingeniería me está diciendo ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bien hecha que está! Y aparte salen los buños con la marca todo del engranaje, los tornillos. Realmente, realmente es una maravilla. Por eso, uno se queda mirando esta calidad ahí. ¿Estos motores son iguales a los genéricos? No, no son iguales. La verdad que no. Hay algunas cosas como esta que a veces influyen, a veces no, pero esta pieza es un trabajito de ingeniería. Lindo trabajo el matricero, los chicos de ingeniería que lo hicieron, los de producción, los de control de calidad hasta que anduvo. Uno sabe todos los pasos, eso es lo que pasa. Si lo ves armado, bueno, ya está. Listo, sí, no pasa nada. Hace un engranaje nada más. Bueno, la tapa de cilindro, la tapa de cilindro, como ven, tiene espárragos pasantes, cilindro y tapa, todo engancha, ¿eh? Tuarquitas normales con arandela de acero, acá no hay nada raro, hay que armarlo con el tiraje que corresponde y nada más. No tiene ninguna cosa extraña. La tecnología está en otro lado y ahora la vamos a ver. Ahora la vamos a ver. Siempre hay dos tornillos en el canal de la cadena de distribución para que la junta cierre bien y no vaya a perder, no vaya a humedecerse. Eso también es tecnología. Cuando se diseña el motor y se ven los planos de apoyo de las juntas, bueno, todo esto se controla. ¿Ven los dos tornillos? Siempre digo, fíjense que hay dos tornillos cuando es este tipo de motor cerrando la cámara. Es muy importante. Muy importante porque si no hay que poner después juntas raras porque se mueve, porque pierde. Hay unos soportes en la tapa que yo lo voy a sacar que hoy les conté. Miren todos los soportes que tiene, por supuesto, para el copertor. Bueno, tornillo siempre se cae. Permiso, ¿ven? Ahí está. Para el copertor que tiene al costado y para tener el cable de la sonda, del escape. Miren, todo el soporte que tiene acá, tres tornillos. ¿Usted cree qué onda pondría estos tres tornillos si no va a agarrar nada importante acá? No, pero ¿qué está agarrando? Fíjese. Esto está tomando el cable de la sonda de escape. ¿Ven? Va clavado acá con una traba que hay que sacar. ¿Ven? Hay que moverla para poder sacarlo. Yo ahora lo voy a apretar. Ahí se clavó otra vez del todo. Ahí está. ¿Ven? ¿Quiere que lo haga de vuelta? Mire, tiene un gatillito acá adentro. Si usted aparta el gatillo, lo puede sacar. Pero además, tiene esta clavija. Ahí salió para el cablecito de la sonda. Toda esta pieza que está acá con todos los tornillos que están calculados para que esto no vibre, no se arraje, nada. Y el plástico que agarra, todo esto es para proteger algo tan importante como la sonda de escape. Que es la que va a medir dentro del escape la cantidad de oxígeno que quedó en el cegas de escape. en el escape quemado después de la combustión. Y de acuerdo a eso, esa sonda informa al sistema y la EQ de acuerdo a la temperatura, la presión, analiza todo, corrige la inyección para que quede lo que está planeado que la EQ esa tiene que hacer. Ni más ni menos. Bueno, ahí está saliendo la tapa de cilindro. Sacamos la cadenita por un costado y ahí va la tapa. Vamos a dar la vuelta en el final hacemos todos los detalles del motor y la deshacen. Saco la válvula y todo como hice con el motor de la CRIPTO. Ahora, la vamos a tener hasta acá. Fíjense que acá de la parte de abajo hay dos tornillos que están teniendo esta media luna que tiene acá arriba porque la pieza sale de fundición sin esa pieza. Así que después la tapa la vamos a ver aparte. cómo sacamos el árbol de leva que está contenido acá con un tornillo cómo salen los pernos de los balancines y también la sonda del escape. Todo esto lo vamos a hacer en un programa detallado porque es muy importante son partes muy importantes entonces lo quiero hacer detalladamente. Bien, cilindro ahora este cilindro está agarrado vamos a ver desde abajo y hasta arriba que nos haya quedado todo bien y con el martillo de goma que está acá a mano lo despegamos. Ahí despegó. ¿Ves? Ahí salió. Miren primero que todo voy a sacar la junta. Estas juntas son en la mayoría de los casos hoy de chapa. Tienen una gran tecnología también no es cualquiera. Si usted tiene que cambiar la junta para armar el motor de nuevo y está mal la junta le recomiendo que busque una junta original. Trate por todos los medios de poner una junta original y verificar el plano del cilindro y de la tapa de cilindro. ¿No? Las dos cosas. Tienes válvulas grandes, ¿eh? Tienes válvulas grandes. Bueno, vamos a poner la juntita ahí arriba. Ojo también cuando saque que están las guías. ¿Ven? Tiene guías para guiarse con el cilindro y la tapa y ya podemos sacar la guía de la cadena de distribución que como pueden ver es de un material distinto a lo que tiene el patín que ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver el patín también y lo vamos a sacar. Así que ojo, patín, guía, perdón, y los buquecitos de guía y ahí ya podemos sacar el cilindro. Afuera el cilindro que trae conectada la manguera que no removimos y tiene un tornillo porque esto es horizontal tiene un tornillo para cuando vaciamos el líquido refrigerante desde este taponcito ¿se acuerdan? Que les mostré en el radiador que está en la parte más baja. ¿Ven? Y acá se drenaba el líquido refrigerante. Pero va a quedar atrapado líquido en la parte baja del cilindro. Entonces sacando este tapón que tiene una junta de cobre podemos vaciarlo totalmente. Estos son detalles de cosas de calidad. Son detalles. Bueno, lo vacío igual, le echo aire, por el otro. Todo lo que usted me diga está, pero esto tiene el purguecito para hacerlo como corresponde. Es un cilindro con un tratamiento especial, ¿no? Un cilindro con un tratamiento especial, endurecido, una camisa endurecida y fundida por supuesto en un solo bloque. Ojo que también acá están las derivaciones de la presión de aceite a la tapa de cilindro que vamos a ver después. La cadena que no se puede sacar por acá y el patín. ¿Cómo se saca esto? Bueno, ahora sí, al igual que una moto acá, vamos a secar un poquito acá, siempre un poquito de aceite se nos va a caer, por más que se lo saquemos, siempre va a haber. Miren, ¿se alcanza a ver o traigo el cajoncito, Pedro? ¿Le pongo el cajón para levantarlo un poquito más? A ver si lo puedo levantar un poquito más. Ahí está mejor, ¿no? Bueno, estos tornillos que tiene acá son de la tapa, ¿ven? tiene uno, los otros dos que sacamos estaban haciendo en la clase anterior de sostén de una chapa que tenía, la voy a buscar para mostrársela, ¿se acuerdan de esta chapa? Que era para prensar los cables del magneto, bueno, también esos tornillos fijaban esta tapa al bloco, tiene tornillos toda la vuelta, no son los que unen el cárter en dos partes, solamente en la tapa para ir a la distribución, estamos con tiempo todavía, ¿no? Ahí va, así y así, y es una tapa que va guiada que ahora, por supuesto, vamos a sacar, la tapa tiene un retén que es el retén de bancada, está suelta, fíjense que está solamente guiada y solamente se va a oponer a que la saque el retén, miren cómo es la tapa, ¿ven? tiene una junta de goma de forma, no hay pegamento de ningún tipo, nada, todo el motor no tiene una sola gota de pegamento, ¿ven? no necesita, solamente la tapa de válvula donde le mostré, el retén de bancada que si lo tenemos que cambiar está re fácil atrás del volante, ¿ven? sale para allá y le clavamos uno nuevo y la junta, si llega a haber algún problema con esto, no ponga pega junta, menos el siliconado ese que no sirve para nada, eso es para los plomeros, los muchachos que hacen plomería le anda bárbaro, o los vidrieros que pegan vidrio, espejo, eso es genial, pero no para mecánica, ese no, ¿eh? pero acá no lleva nada, si esta junta está aplastada, pone una junta nueva y no hay otra solución, ¿eh? nada más que eso, muy sencillo de hacer, bueno, acá se ve la distribución, yo tengo que sacar eso que está ahí, que es lo que no me deja, que es justamente lo que tiene al empujador, que tiene un alma de acero, ahora lo voy a sacar, vamos a buscar el tubo 8 acá, porque esto debe estar bien apretado, para que lo podamos sacar, vamos a sacarlo con esto, lo mismo que usamos, a mí me gusta ir poniendo la herramienta otra vez en su lugar, porque si no, hay muchas cosas arriba del banco, y cuando se puede estar este, con el banco despejado, hay que hacerlo, a ver si llegamos con este, vamos a ver si llegamos con este, si no tengo que agarrar otro, no, ahí salió, estaba suelto, digamos que estaba atornillado normal, no estaba clavado de más, que es lo que hacen muchos fabricantes, y pegan todo por temor, porque bueno, hay deformaciones, hay problema de armado en la línea, problema de calidad, esto tiene, les voy a mostrar doble función, esta chapita, fíjense, que va puesta acá, hace de retén, ahora lo vamos a sacar, del patincito, que ahora va a salir, ven, ahí le saco el perno, al patín, y puedo retirar, el patín para arriba, que tiene, un alma, lo ven, tiene un alma, que está calzada acá, un alma de acero, ven, se nota bien el alma, ahí, se corre por el costado, este es el sector, en donde apoya, el empujador, que le mostré, que va roscado arriba, y acá está la parte, donde hace contacto, la cadena, muy elástico, pero con esto, muy moderno, esto viene ahora, estas piezas, con el alma de acero, bueno, han mejorado muchísimo, y el pernito, es flotante, y esta pieza, por supuesto, que evita, que el pernito, se vuele, que no va puesto así, ¿no? que se vaya para arriba, no se va a salir, porque está esta pieza arriba, pero además, fíjense, donde está, está en la bancada, y tiene un resorte, que yo creo, que lo vamos a poder ver, a la uña, si sale de acá, bárbaro, si no, la voy a tener que ver después, la ahí la sale, tiene, con tensión, esa chapita, este resorte, con este perno cónico, que ataca, en el borde, de la bancada, porque el rulemán, de bancada, va flotante, y va fijo, como muchos modelos, de onda, con este perno, y el resorte, haciendo fuerza, para que no gire, la pista exterior, toda precisión, ¿no? todas precisiones, cuando hay que hablar, de precisiones, acá hay una alta precisión, además, tiene, la tapita, o el enganaje, de la bomba, que ahora vamos a sacar, ahí lo estamos sacando, tirando para arriba, nada más, el comando, es con una bolillita, perdón, con un perno, ¿ven? que es un perno, que está clavado, así, que en vez, un rodillo, es una especie, de chaveta, hendida, pero que está clavada, y hueca, para que no se mueve, y comanda, el engranaje, de la bomba de aceite, que como pueden ver, tiene carga, es color negro, este material, tiene carga, de unas cuantas cosas, que en ingeniería, se usa mucho, para que no se deforme, para que tenga lubricación, para que tenga la tenacidad, el material, y por supuesto, no le afecte el aceite, mucho más, es muy difícil, hacer un engranaje, yo le voy a decir, bueno, debería decir, de plástico, esto no es de plástico, tiene un montón de cosas, pero es difícil, hacer un engranaje de estos, muy difícil, y de calidad, más todavía, hay de nylon, hay con carga, hay sin carga, hay de mucho material, este está inyectado, con un material, con carga, y por supuesto, nada, es de la máxima tecnología, que puede haber, estas piezas, que vemos como piezas tontas, tienen muchísima tecnología encima, pero muchísima, bien, sacando la cadena, si, hacemos, rodear el engranaje, que ese engranaje, está suelto ahí, sacamos la cadena de distribución, que sale justito, ahí está, para cambiar la cadena de distribución, de este motor, es necesario sacar, el volante magnético, la tapita, y por supuesto, que la pasamos por arriba, no tenemos que sacar, la tapa de cilindro, porque, esta parte, de la tapa, tiene, el espacio suficiente, como para cambiarla, y si no, bueno, hoy hay, muy buenos abridores, de cadena, y remachadores, el que yo les he mostrado, Vice Service, tiene toda la línea, para hacer eso, para desarmarla, correctamente, pasarla a otra, y armarla, bien armada, bien con la cabecita, como tiene que ser, así que, acá estamos ya, en el punto, en donde nos quedaría, sacar el pistón, para mostrarle, hemos mostrado, el detalle, de la tecnología, de onda, con respecto, a frenar, los rulemanes de bancada, u otros, con ese perno, con el resorte, y mostrarles, el pistón, tiene aceite, todavía adentro, está completo, y ahí, se ve la bomba de aceite, que vamos a sacar ahora, bueno, acomodamos la toma, para que se vea bien, porque a veces, los ángulos que yo pongo, el cámara no los ve bien, cierto, y Pedro tiene que andar, haciendo malabares, para seguirme, y yo lo que quiero, es que usted lo vea bien, no que hablo, y no se ve lo que hago, bueno, acá tiene dos tornillos, sale, voy a ir guardando, estas cositas, que no vamos a usar ahora, este lo vamos a poner, por acá, tiene dos tornillos, sale, nada más, tiene una forma rara, los tornillos, sale, no son comunes, con una cabeza cónica, que por algo será, sin ningún tipo, de arandela, de nada, veanlo bien, ahí está, y la bombita, el cuerpo de la bombita, tirando para atrás, nos vamos a traer, el cuerpo, con el engranaje, de adentro, que por supuesto, está, fijo, con un perrito, nada más, y el de afuera, que quedó puesto, en el cuerpo, es una bomba, de aceite común, como todas las que usa, Honda, desde hace mucho tiempo, con la marca, para poder armarla, en el mismo lugar, en donde la desarmamos, no así, eh, no girarla, sino, hacer coincidir, los puntos, que es donde lo armamos, esto es muy importante, muy importante, siempre digo, que esta piecita, la bomba, fíjense lo chiquitita, que es, pero bueno, de acuerdo a la precisión, que tiene la bomba, y el estudio, que tiene, y los canales, y donde concentra la presión, y donde está limitada, bueno, es lo que hace, que todo esto, este, tenga la lubricación suficiente, pero claro, este es un scooter, con un sistema, de transmisión a correa, con variador automático, de velocidad, que no tiene necesidad, de presión de aceite, en una caja de velocidades, entonces, la bomba, tiene un tamaño, más que suficiente, para inyectar aceite, en la punta del cigoneal, y lubricar, toda la distribución, el árbol de levas, la bancada, todo lo que necesite, pero, va reducida, porque no tiene, una transmisión, para llevar aceite, al embrague, por la tapa de embrague, y todo lo demás, solamente, tiene el límite, el calibre, del aceite, que va a la tapa de cilindro, y nada más, y la punta del cigoneal, que ahora, cuando lo desarmemos, de adentro, de adentro, va a ver, cómo es la lubricación, bueno, me falta sacar, el pistón, para eso, agarro siempre, si usted me conoce, dirá, ese destornillador, ya lo vi, es un destornillador, de joyero, muy fácil, pero que no tiene filo, yo le he sacado, el filo a propósito, pero entra, perfectamente, ve, en la ranura, que tienen los pistones, para sacar, los seguros de perno, y que no se nos vuelen, ahí está, a ver, ahí salió, tan sencillo, no me voy a cansar, de decir esto, si usted, tiene que tironear, para sacar, este seguro, y lo ve deformado, cuando tironeó, cámbielo, si es aficionado, cámbielo, si está prendiendo, cámbielo, los mecánicos, que saben, lo enderezan, le dan atención, y lo ponen de vuelta, hasta usted, hágame caso, si no tiene la cancha, cámbielo, porque, por algo que no vale nada, muy poco, este puede tener, un problema grave, y ahí sacamos, el pistóncito, muy modernito, muy liviano, fíjense, el perno, todo flotante, y mire que belleza, lo que tiene acá, las marcas, que tiene este mecanizado, propósito, para darle, el lugar al lubricante, la forma, que tiene el pistón, si quieren, después, lo medimos, y los aros, que tienen una terminación, maravillosa, esto arranca, no hay que asentar nada, está todo redondo, está redondo, esto, los aros, redondo el pistón, no, pistón es cónico, y el cilindro, está perfectamente redondo, con la superficie, que tiene que tener, entonces, usted lo ensambla, y hace nada, 5 kilómetros, y se armada todo, y no sale ningún humo, y tiene la compresión, que tiene que tener, esos detalles, bueno, esos detalles, son, los detalles de calidad, lo que se llama calidad, bueno, hemos llegado, a este punto, en donde ahora, nos quedaría, sacar, y trabajar, desde el otro lado, acá está el cigoneal, ahí van a ver, que hay un montón, de cosas interesantes, adentro, y sacar, la tapa, para ver, el variador, automático, de velocidad, que es el sistema, que tiene este scooter, para hacer, bueno, todo lo que sería, un cambio de marchas, automático, y acá atrás, hay una reducción, muy interesante, fíjese que hay un sensor, acá hay un sensor, y hay un lector, adentro, pues lo vamos a ver, que tiene que ver, con toda la parafernaria, electrónica, que tiene este motor, así que acá adentro, hay engranajes, que tienen aceite, que tienen retenes, que tienen rulemanes, y acá está, el variador, automático, de velocidad, con esta toma, que es una especie de filtro, para que no entretierra, porque el peor, enemigo, de un variador, automático, de velocidad, es el polvo, la tierra, la arena, todo eso, no tiene que entrar, porque le hace, muy pero muy mal, a la transmisión, ¿les parece bien, que nos encontremos, la próxima semana? este es el canal, de YouTube, de Gustavo Morea, esto es Morea en el taller, y seguimos desarmando, el PCX 150 de Honda, la próxima semana, el Ayon Moto, el lubricante de YPF, diseñado especialmente, para tu moto, CB 125 F, es Twister, es Honda,